el país, porque veo que en el país se están debatiendo, pendejada, que no es el problema real de este país. Ahorita se le va a pasar los cuatro años, si es que dura los cuatro años, por la vía que van, no creo que duren cuatro años este gobierno. Si es por la vía que van, al menos que Estados Unidos no quiera seguir protegiéndolos como muñeco, como ha hecho con el caso de otros países como el presidente Duker de Colombia, que es Estados Unidos que lo mantiene. Al menos que no se dé esa pendejada. En cambio, Colombia tiene que darle hasta la parte trasera de su cuerpo. Hay una discusión por una pendejada que no es el problema de este país. Se ha producido una discusión por un asunto de un logo que se llama Marca País. Pues se ha producido y ha gastado páginas y ha ocupado espacios sobre un bendito logo que se pagó a una compañía rusa. Y una compañía mexicana le robó a los rusos la idea y se la vendió otra vez al gobierno porque este es un gobierno, el gobierno pasado, era un gobierno altamente corrupto. Y yo estoy de acuerdo que la democracia no debe ser aplicada al PLD. Al PLD lo único que le cabe es la destrucción total y no la democracia. Porque con lo corrupto, si usted aplica la democracia, usted coincide con lo corrupto. Entonces, esto, Luis Sabinader, este muchacho con aspiración a la Presidenta de la República, se le ha metido en el caco. Con tal de salir en el figure una vaina le da una importancia a un problema de un logo llamado Marca País. A ver si en el mundo del turismo, un maldito logo puede ser la clave para el problema de hacer crecer el país a nivel del turismo. El logo mejor que pueda tener un país es que su gente trate con simpatía al turista. Es el mejor logo. Es el mejor. Y ahora con este jodido COVID no se debería estar hablando de logo en esa vaina. Porque sabemos que la pandemia no va a ser fácil que se logre por ahora la estabilidad en el área del turismo. Ni siquiera porque no conviene a nosotros. En la medida en que en Francia se hace el brote vuelve otra vez, en España regrese otra vez. En Europa regrese otra vez. Eso significa que estos pueblecitos tirapeos como el nuestro. Las posibilidades de un brote o que el coronavirus vuelva para atrás encojonado y nos parta la madre es altísima. Más con estas pendejadas del turismo. Entonces, yo realmente se lo confieso. Sigo pesimista. Mientras te esté discutiendo pendejadas sobre un logo que se lo robaron, que pagaron unos cuartos, que es una pendejada, que van a llamar a un concurso, que van a poner a los estudiantes de publicidad a que concursen para ver quién gana, para un problema de un logo, si es un plátano cruzado o un plátano amarillo o un plátano. Ese no es el problema de este país. Esa misma visita sorpresa del señor presidente, parecido a Danilo Medina, visitando sitio él, en vez de estar en el palacio, trazando líneas al ejército. Tú ves que en la vida militar se ha criticado siempre a dos generales, a Napoleón y al general norteamericano, Matt Cactum, que le gustaba visitar el frente de batalla. Y un general debe ser el último que esté en el frente de batalla, sino que debe estar en la parte estratégica, estratégica, dirigiendo el ejército. Entonces, esta jodida visita sorpresa de lo que está haciendo es la misma pendejada del corrupto, del corrupto Danilo Medina, del que debería estar preso. La visita sorpresa. Deben mantenerse en la presidencia y comenzar a dar distribuciones a los ministros. Y el ministro que no funciona nada, que lo fusilen, es como en China, en China lo fusilan. Aquí lo premian, aquí se van ellos con pensiones, se van con cuartos y toda esa pendejada. Y yo les voy a explicar ahorita, por qué la corrupción debe ser castigada con la muerte. Yo estoy de acuerdo con que la pena de muerte se crea en este país primero con los políticos. Como dijo Simón Bolívar en el 1885, hace aproximadamente 200 y pico de años que Simón Bolívar decía, el funcionario que se le descubra un desfalco a partir de los 5 dólares que era fusilado. Simón Bolívar. Entonces, yo estoy de acuerdo que aquí se aplique, se comience los primeros 5 años que sean con los políticos. Aunque tengan que matar al grupo entero del PLD, incluyendo a Leonel y a Danilo. Que se aplique con esos corruptos. Y le voy a decir por qué la corrupción es asesina. Por qué la corrupción es tan dañina, es tan criminal la corrupción. Porque el dinero que debe ser utilizado para hacer cosas humanas, la corrupción se lo arrastra, la corrupción se lo lleva. Y por esto yo estoy de acuerdo con una ley que se fusilen a los corruptos. Porque cuando tú te robas, tú entonces deja que seres humanos buenos no se beneficien con el dinero que tú te robas. Y ahora mismo hay dos razones. Este mes estamos en el mes del cáncer de mamá. Tú sabes, las mujeres buenas, pobre, con un cáncer, que por falta de recursos de la familia mueren calladitamente. Miren ahí, este es el mes del cáncer de mamá. Y tú sabes, las mujeres que sufren, las personas que tienen que alquilar su casa, vender todo, porque uno de los familiares tiene un cáncer de mamá. Porque el dinero que debe estar en los hospitales, hoy están en grandes cantidades de dinero, de robo, de corrupción, en los bancos, en su casa. De mil formas lo tienen guardado, en vez de ser utilizados en la operación de un seno con un problema de un cáncer. Señores, cuando una familia le toca un cáncer, esa familia, si tienen dignidad, la gente no sabe lo que pasa a esa familia internamente. Lo que hemos tenido, como en el caso mío, una hija con enfermedades significativas, señores, son muchos los detalles, son muchas las cositas que el público no se da cuenta, que sufre la familia. Otra cosa, el por qué yo estoy de acuerdo con la ley de que sean fusilados, incluyendo todos los corruptos del pasado gobierno, incluyendo a Leonel y a Danilo. ¿Por qué yo estoy de acuerdo? Por situaciones como esta. Miren esto. Es con razones que le estoy diciendo por qué debe ser creada la ley. Porque cuando un corrupto roba, pone a sufrir a los que necesitan ayuda.